El pasado viernes 9 de junio realizamos un encuentro de juventudes en el Cerro Cristo Rey. A este evento invitamos a jóvenes de las diferentes instituciones educativas de nuestro municipio. Este espacio contó con varios momentos. Primero realizamos una competencia de habilidades con jóvenes de los grados undécimos. En el segundo momento tuvimos una muestra de talentos donde hubo danza y canto siendo los protagonistas de nuestros jóvenes. Y en el tercer momento realizamos una fogata con malmelos y una chocolatada. Todo este espacio y estas actividades las realizamos con el objetivo de poder vincular a los jóvenes a estos diferentes espacios que desde la Administración Municipal tenemos para ellos. Un agradecimiento muy especial a todas las personas que se unieron a esta actividad. También a los chicos del CMJ y a nuestro alcalde municipal, Mauricio Márquez Valencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!